Y finalmente en este segmento vamos a hablar del Honda Forza Civic SiQ personalizado para la vida real para el juego Forza Motorsports, el juego de la Xbox que lanzó esta convocatoria para diseñar un modelo que va a estar de hecho en el juego y la ganadora estuvo ahí en el autoshow de Chicago, ella es Tiffany Ladbets de Phoenix, Arizona que fue seleccionada entre más de 17 mil miembros de la comunidad Xbox Forza y tuvo la fortuna de ganar con su diseño especial. También en la entrevista está Kim Wolfkill, representante de Microsoft y de Xbox que nos va a explicar todos los detalles de cómo se realizó este concurso. Ahora estamos aquí en el Honda Exhibit del Chicago Auto Show, muy emocionante de la comunidad de Honda y la comunidad de gaming con la Xbox, ¿no? ¿Puedes decirnos, por favor? Sí, básicamente hicimos un contesto en el juego Forza Horizon en la Xbox 360 y le pedimos a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la mejor liverno que pudiera, la mejor design, paintjob, para un Civic Si. Y así que tuvimos dozens y dozens, casi 200 entres de todo el mundo, y narrowedimos a sólo uno, con la idea de que la ganadora de ganar sería transferida de ganar al juego a una real 2014 Civic Si. Y eso es lo que estamos aquí en el Chicago Auto Show para lanzar, que acabamos de hacer, y es un diseño maravilloso. Y aquí tenemos la ganadora de ganar. Y aquí tenemos la ganadora de ganar. ¿Cómo estás, Tiffany? Gracias, estoy bien. Gracias. La ganadora de ganar. La ganadora de ganar. La ganadora de ganar. La ganadora de ganar en la computadora. Y no has visto la ganadora hasta ahora, ¿no? Correcto. La ganadora de ganar en la Xbox 360 y la ganadora de ganar. Y es la primera vez que he visto la ganadora de ganar de ganar en un 2014 Honda. En real person. ¿Cómo se veía? Amazing. Estoy maravilloso. La ganadora de ganar. La ganadora de ganar. La ganadora de ganar. ¿Cómo se ve en el ejemplo de personas que a veces ven promociones en muchos otros outlets, como Xbox puede ser uno de ellos, y no piensan que esto podría ser real? Y es. Y eso es lo que ha sido muy emocionante para nosotros, es que hemos hecho varias promociones y programas con Honda, pero este es el primer lugar donde ha ido de la console hacia el mundo real, y pienso que es un gran ejemplo de cómo un juego de ganar y un juego de ganar, como la Forza Motorsport Series, puede realmente ayudar a la gente a expresar su entusiasmo en automobiles. Y puede ser por driving su favorito caras en el juego, pero también puede ser por painting amazing liveries en ellos o tomando fotos de su favorito caras o incluso videos. Es todo posible en el juego, no tan diferente de lo que podrías hacer en realidad. Es una gran manera de traer a la gente a diferentes aspectos de expresarse en realidad en el juego, pero también puede traducir a la vida real y Tiffany es un perfecto ejemplo de eso. Y Tiffany, obviamente, te gusta tanto video games y caras, ¿verdad? Oh, sí, absolutamente. Real-life situación, we're considered gearheads at home, so I actually used to own a 93 Honda Civic y we did a design on it. We had the shaved doors on it, the pop locks on the car, so, yeah. So, ¿no es tu diseño que va a ser integrado into el juego? Bueno, puede ser. We're looking into eso. I mean, the first step was to get the real car, and so, that's very possible, but it's, again, it's definitely exciting to see it here in the real world. And is this design going to be available for consumers? Like, you can sell these decals for, like, a dealership, or how does that... I don't know, that's a Honda question. That's a Honda question. Okay, we'll find out about that. Everybody here is pretty excited to see it. Yeah, it looks pretty good. Well, congratulations again, Tiffany, and do you have a website or something where people can follow you and, like, see more of what you do? Yeah, I'm actually on Facebook at Tipatee Games, that's T-I-P-A-T-E-A, Games, a Facebook page, where they'll be able to follow, because I've actually been documenting my experience with being flown out here by Xbox and Honda. And Xbox, I think, it's a little easier to find out, right? Yeah. So, just like, go to the website or, like, to the server. I mean, yeah, for Forza Motorsport, it's the website is forzamotorsport.net, and then you can learn about all the different Xbox 360 and Xbox One games. Okay, thank you. This is Kim Wolffield from Microsoft and Xbox and Tiffany, the winner of it. Thank you very much for your time. Thank you. Bye. This program was a production of National Latino Broadcasting.